Hola gente, bienvenidos a una nueva guía de combos, bueno más que combos serán combos y también unos trucos, consejos con Darius porque he visto que casi nadie sabe jugar bien las habilidades de Darius veo cosas tales como esta y luego hacen así, y eso está fatal gente, es mucho mejor hacer esto, ¿de acuerdo? luego vamos a explicar la diferencia, pero el daño es exactamente el mismo, ¿ok? y es muchísimo más rápido, y veo que hay gente que no sabe, digamos usar bien las habilidades del campeón y pese a lo sencillo que es Darius en sí, tiene cositas que son importantes saber como siempre en estas guías vamos a explicar primero conceptos importantes de las habilidades, objetos, flashes, cánceres, animaciones, etc luego hablaremos de combos antes del level 6 y después combos después del level 6 que bueno, más que combos serán un poco consejos porque al fin y al cabo ya sabes que con Darius se pilla rage y ahí comienzas a rematar gente después de meterle las cargas, ¿de acuerdo? comenzamos gente, conceptos importantes de las habilidades de Darius primero de todo os quiero explicar cómo funciona el flash el flash importante, el que de verdad tiene energía con las habilidades es el de utilizar la Q y antes de que llegue a pegar el cuchillazo este pues flasheamos y se lo aplicamos al enemigo, ¿de acuerdo? esto viene muy bien a nivel 1, por ejemplo cuando le pegáis el trap, el tío flashea se queda uno de vida le metes Q flash, le sigues y le matas, ¿de acuerdo? o para hacer un poco de engage, etc. viene bastante bien pero es un flash que se usa bastante y es una mecánica que tenéis que tener bastante interiorizada con el campeón el resto de habilidades simplemente flasheamos para ganar rango, ¿de acuerdo? por ejemplo la W flasheamos para darle, la E igual, esto es bastante frecuente también para hacer un engage claro con Darius pensar que Darius al fin y al cabo es un campeón que no tiene gap closer como mucho el de la ultimate pero bueno, eso lo hablaremos luego y la ultimate obviamente podemos flashear y meterle el hachazo si es necesario más cositas, os voy a enseñar un poco cómo utilizar estos ítems no son super core con Darius, pero sí que es cierto que la titánica sobre todo a veces se hace con él y tiene bastante buena sinergia os voy a explicar la tiamat normal que funcionaría igual que la hidra voraz y os explicaré la titánica que normalmente es la que vais a pillar, ¿de acuerdo? en cuanto a la tiamat normal mi consejo es que hagáis lo siguiente metáis autoataque, apliquéis tiamat y después de la tiamat resetéis esto con la W, ¿de acuerdo? es decir, hagáis esto, ¿de acuerdo? es bastante rápido y canceláis parte de la animación de la tiamat yo creo que es la que mejor os va a ir, por supuesto se puede utilizar tanto Tiamat E, Tiamat Q pero lo más normal, bueno, Tiamat Q va un poquito a reguleras pero lo más frecuente es usarlo de esta forma y es la que yo os recomiendo en cuanto a la titánica cambia un poco las teclas son iguales pero es bastante más rápido lo que tendréis que hacer es meter autoataque titánica que os resetea el autoataque y después de esto lo volvéis a resetear con la E ¿de acuerdo? o sea, con la W, perdón es decir, hacer esto ¿la habéis visto? incluso si es necesario lo puedes combinar con la W, ¿de acuerdo? en ese caso sería esto incluso podéis hacer el cancel que luego explicaré con la Q y de esta forma utilizáis de manera bastante eficiente estos ítems ya os digo que no es muy core pero la titánica con él viene bastante bien y es un bursteo muy grande os voy a explicar también un par de cosas de la pasiva que creo que no quedan demasiado claro cuando nosotros conseguimos meterle 5 cargas de este sangrado las cargas las aplica la W, los autoataques, la zona de fuera de la Q bueno, especialmente esto, ¿no? cuando yo consigo meter estas 5 cargas esperad que las cargo en un momento lo que pasa es que yo entro en rage, ¿no? al tío le sale como esta especie de super símbolo y yo gano un montón de daño físico pero es que el daño físico que gano es aberrante ya veis que tenía 300 y fijaros ¿veis? tengo 565 y no estoy full build ni de lejos esto solo, bueno, a ver, tengo mucho daño físico, ¿no? porque tengo puesto esto pero para que veáis es un daño muy grande lo que yo os quiero enseñar es que fijaos que cuando yo le pego las de esto sale esta gota aquí arriba y esto nos indica las cargas que tiene y ahora tendría 5 y se va pasando si yo consigo aplicarle otro golpe esto se resetea y vuelve a contar de nuevo el daño y cuando yo consigo ultear al tío si no lo llego a matar le vuelve a resetear esto ¿de acuerdo? por lo que podemos ir aguantando el daño y podemos hacer una de daño pero acojonante simplemente con el sangrado de la pasiva y esto a niveles bajos y en línea viene genial y es un poco también lo que a veces se busca con el campeón también otro uso de la ultimate nosotros estamos acostumbrados a utilizar la ultimate para rematar a alguien, ¿no? en plan está... le hemos aplicado muchísimas cargas más o menos calculamos la vida que le queda y le machacamos para matarle seguimos teniendo la ultimate y la aprovechamos para matar otros enemigos también en línea cuando estamos uno contra uno muchas veces el enemigo está a una vida que nosotros sabemos que no le vamos a matar con la ultimate que se va a quedar a poca vida pero la podemos usar de gap closer que se llama de habilidad que nos permite estar al lado del campeón ok, fijaros que el rango que tiene es bastante grande imaginaos que estamos en esa situación yo no puedo llegar a rematarle y utilizo la ultimate como gap closer y luego utilizo la W, ¿de acuerdo? de esta manera consigo un daño extra que me hacía falta junto con las cargas de la pasiva para matar al enemigo no tendría otra vez el reset de este pero si estamos uno contra uno en línea pues no es demasiado importante más cositas, el daño de la ultimate escala por nuestro daño físico cuando nosotros estamos en racha bueno, en rage cuando entramos en la pasiva ganamos más daño físico y el conquistador también que es la runa que estoy usando ya ahora aunque se puede jugar de otras maneras también nos da daño físico eso quiere decir que este daño máximo que veis que es de 823 si yo consigo cargar la pasiva que la cargo en un momento fijaros que el daño aumenta muchísimo así que no os fiéis de este numerito y más o menos tenéis que ir calculando vosotros en cómo va a funcionar más cosas Dario es un campeón que lo voy a explicar aunque no tenga que ver con los combos que se habla de si hacernos cuchilla negra o hacernos trinidad consejo si vais contra campeones muy tanques podéis haceros cuchilla negra pero yo por lo general tiro por trinidad porque me encanta tiene una sirquilla buenísima con la W y gracias a la Aya tenemos suficiente penetración de armadura es cierto que la cuchilla ya os da una penetración acojonante si lo sumamos con esta habilidad pero no está mal y simplemente lo último que os quería comentar es el tema de la W la W nos permite resetear el autoataque ¿de acuerdo? autoataque W es mucho más rápido encima le aplica un slow pero hay una mecánica que es la que yo creo que casi nadie sabe porque he estado mirando montajes y nadie lo aplica que tú puedes cancelar casi totalmente la animación de esta W si yo le doy después del básico WQ fijaros que en lugar de hacer esto y después meter la Q fijaros que el daño lo va a hacer igual pero la animación de la W no la vais ni a ver ¿de acuerdo? ¿la habéis visto? y de esta manera el daño es mucho mayor es un bursteo muy grande y esto con la pasiva puesta le metes esto y después la ultimate y el tío explota literal y finalmente lo último que os quería comentar es cuidadín con el tema de la Q porque si conseguís darle con la zona del centro no pega casi nada y encima no aplica las marcas ni oscura así que tenéis que tener también bastante interiorizado el rango y saberos mover un poco para conseguir meter esta Q ahora sí que sí gente no seré demasiado chapas con los combos porque al fin y al cabo son bastante fáciles de aplicar ¿de acuerdo? os he puesto aquí una build más o menos la que llevaríais para que os hagáis una idea simplemente el típico combo cuando nosotros ya somos level bueno antes de level 6 que tenemos la Q W la idea es jugar con nuestras dos habilidades para ir pegándole y cuando el enemigo se esté alejando atraerlo con la E ¿de acuerdo? y seguir pegándole un combo que normalmente se hace es sobre todo a niveles bajos en lugar de hacer el cancel este vamos aguantando un poco más ¿no? y hacemos básico W si lo tenemos a melee después de este básico W el tío recibe un slow aprovechamos para meterle otro básico una Q seguimos caminando lo atraemos con la E porque el enemigo ya estará por aquí y en el momento que lo tengamos con la E pues seguimos pegándole básicos con la pasiva activa porque en este momento ya la tendremos activada ¿de acuerdo? y es muchísimo daño sostenido es decir este sería el combo cuando nosotros estamos a melee del campeón sería básico W pegamos otro básico aprovechando el slow Q lo atraemos con la E y le pegamos más básicos estoy tirando la E hacia aquí porque sería lo que pasaría ¿no? el enemigo cuando le está pegando Darius pues tiende a tirar hacia su torre si se queda al lado vuestro pues mejor le podéis seguir pegando y luego traes la E pero normalmente esta es la situación más lógica ahora vamos a aplicar el cáncer que hemos comentado antes de la W imaginaos que el enemigo no tiene tanta vida os interesa meter el máximo daño en poco tiempo porque estáis prácticamente muertos o lo que sea y no tenéis ese margen de ir aprovechando más el CC y ir encadenando más cargas de la pasiva de forma lenta lo que haremos es lo siguiente esto es muy fácil de hacer gente de verdad y es para mi una de las cosas que marca la diferencia entre un Darius bueno y un Darius malo lo que tenéis que hacer es muy fácil simplemente autoataque y después de darle a la W no esperéis a que haga la animación cuando le dais a la W ya tocáis la Q ¿de acuerdo? y hace esto ¿la habéis visto? incluso ahí se ha visto más claro todavía es un cáncer muy rápido es un montón de daño sé que soy muy pesado pero es que esto no lo hace ni Dios y es muchísimo daño lo que haríais en este caso simplemente autoataque WQ y la traeríais otra vez con la E y le seguís pegando básicos ¿de acuerdo? también se puede hacer de otra manera porque es muy frecuente que con Darius o sea este cáncer ya está ¿vale? pero es muy frecuente con Darius que nosotros intentemos pokear con la Q ¿de acuerdo? vemos más o menos los minions sabemos que el tío va a agitar un minion pues pum te tragas una carga de la Q y ahí te lo llevas si después de esto nosotros creemos que lo tenemos a rango no a rango de autoataque pero si a rango de E yo lo que suelo hacer es lo siguiente meto la Q lo atraigo con la E después de esto ¿de acuerdo? y al tenerlo al lado meto autoataque de esto aprovecho para meterlo de autoataque y en este momento ya tendría muchísimas cargas puestas ¿vale? y seguimos ya pegándole básicos hasta que nos vuelva la Q que al ser la habilidad que hemos utilizado al principio pues la tendríamos antes ¿de acuerdo? tenéis que tener en cuenta que el cooldown de la Q y el de la E a nivel igual de habilidades por supuesto si tenéis maxiada la Q y la E no pues la W no es diferente son iguales los cooldowns ¿de acuerdo? son de 3 segunditos por supuesto que tengo un 40% de CDR y la E es bastante mayor prácticamente más del doble ¿ok? es una habilidad que no la tendremos tan frecuente por eso no la tenéis de primeras ni nada porque no la volveréis a tener ¿de acuerdo? es decir meteríamos la Q tal después la E básico W tendría 3 cargas puestas otro ataque que seguro que lo daríamos y luego bueno nos faltaría uno más para tenerla esperaríamos y luego ya tendríamos otra vez la Q para rematarle si es necesario y finalmente gente también es bastante frecuente empezar los combos con la E a niveles bajos ¿vale? no por el tema de animaciones pero si nosotros lo tenemos a tiro pues lo más normal con Darius es vente para aquí que te voy a dar lo que yo te voy a contar ¿vale? lo que vamos a hacer es muy fácil simplemente la traeremos con la E y en el momento que lo tengamos con la E haremos lo que hemos hecho al principio que es meterle la Q W no lo cancelaremos ¿de acuerdo? no sé que lo necesitemos tiraríamos básico Q y después otra vez básico ya tendríamos todas las cargas puestas y bueno le seguimos pegando ¿de acuerdo? esto es bastante frecuente y mi consejo es que si lo tenéis a rango de E que lo atraigáis porque de esta forma el auto ataque W se lo traga seguro y la Q también es bastante fácil le dar gracias al slow que tiene puesto o si no mira simplemente veamos otro básico más y si calculamos bien el rango a no ser que tengan habilidades de movilidad muy bestias o que vayamos contra Riven o algo por el estilo que hay que tener un poquitín más de cuidado es bastante fácil aplicar todo esto y estos serían principalmente los combos que tiene Darius antes del level 6 y bueno gente llegamos a los combos después del level 6 ya os digo que estos combos no tienen mucho sentido centrarse demasiado por el simple hecho de que nos podemos encontrar en muchísimas situaciones en las que bueno nosotros hemos conseguido pillar la racha esta la furia que es lo que nos interesa yo digo rage y a veces digo racha pues se me va la cabeza lo que vamos a hacer con esto es simplemente intentar conseguir el rage ya sea pegando 5 veces al enemigo o lo más frecuente machacar a alguien que está poco de vida y al momento que nosotros estemos en rage fijaros que un momentico lo cargo vale cuando nosotros estamos en este estado cualquier habilidad nuestra ya aplica directamente todas las cargas ya sea la Q o lo que sea y la idea es pues simplemente ir jugando con esto aplicar un montón de daño y conseguir rematar a alguien y seguir encadenando tal luego metemos otra Q bueno y aprovechar nuestras habilidades para ir rematando gente por eso lo que es los combos después de que pillemos racha y tengamos todavía la ultimate es que me lo voy a saltar porque simplemente es esto es jugar con nuestras habilidades e ir metiendo ultimates calculando siempre cuál es la vida que ellos tienen más o menos esto es un poco complicado al principio pero ya veréis que luego le pillaréis la práctica ahora bien gente lo que sí que voy a hacer es explicaros los combos de 1 vs 1 con la ultimate los típicos combos que se hacen en línea realmente es lo que hemos hecho antes pero al final metemos ultimate y está la pequeña puntualización de que podemos usar la ultimate como gap closer y luego rematar con otro ataque con una W o con lo que tengamos disponible que esto también se usa bastante en línea y lo vais a usar lo vais a usar bastante bueno primero imaginaos que lo tenemos aquí a melee metemos a total Q o sea la E después lo atraemos metemos otro seguimos pegando básicos hasta que el enemigo está a tiro y le machacamos en la cabeza ¿de acuerdo? muy sencillito si estamos fuera de rango y lo tenemos más o menos a rango de E esto a ver os lo podéis poner si tienes marcas ¿de acuerdo? que sería poneroslo así y tenéis que ir dándole y lo podéis calcular mejor pero más o menos ya os daréis cuenta que no es demasiado sencillo o sea que no es demasiado complicado y le pillaréis bien el rango de la habilidad si lo tenéis a rango de E lo atraéis le metéis básico bueno perdón voy a acabar voy a esperar que se le quiten las cargas ¿vale? que así lo veréis más claro lo atraemos con la E básico WQ o podemos seguir aguantando básicos en el momento que ya lo tenemos así simplemente seguimos pegando 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 y ulteamos ¿de acuerdo? y después de ultear por supuesto podéis ultear aunque esté a poca vida después de ultear le vendréis otro básico más que este no lo vais a fallar a no ser que flashe y lo podéis llegar a matar quiero que os quedéis con esto porque es muy importante mucha gente lo que hace es aguantar demasiado la ultimate hasta que están seguros de que lo van a matar esto en teamfights es correcto porque si os quedáis sin ultimate estás jodidos pero en fase de líneas ¿qué más da? si yo lo dejo a esto de vida y luego un básico la pasiva ya hace el resto y lo va a matar simplemente es calcular bien el daño y no arriesgaros tontamente o empezar a tragar tower hits para aseguraros de que esta situación va a ser la que lo va a matar la ultimate del todo sino simplemente con un poco de control del campeón y del daño que este tiene ya veréis que no tendréis demasiados problemas al respecto y el que hemos comentado antes imaginaos que yo estoy poqueando y tal le meto la Q oye que lo tengo a tiro pues mira básico W sigo pegando sigo pegando y este momento si ya está muerto pues ulteo y si no aguanto un poco volvería a tenerla con un tiempo etcétera vale y sería más o menos como tenéis que jugar la ultimate es decir o para acabar de rematar al tío si yo veo que le queda que no lo voy a matar y le queda poca vida pero puedo meter un básico más y no mataría con el reset de la pasiva o lo que sea ya está de acuerdo es un campeón como veis que no es demasiado complicado de usar hay que saber un poco como funcionan las animaciones también podéis utilizar la E después de la W pero no es tan fluido sería tal que así tenéis que darle muchas veces a la E vale porque a veces se encalla sería meter esto y rápido a la E para traerlo otra vez tiene el slow puesto no se usa demasiado pero que sepáis que también se puede hacer y poco más a comentar la verdad sé que quiero que os quedéis con este de aquí porque por favor veo cada Darius que no hace esto y digo pero que te cuesta si es que es hacer esto y es que es mucho más rápido y pegas un montón igual con la hemorragia está al máximo con la pasiva ya os digo que le metéis esto a un carry es que lo voláis y lo último os quería comentar supongo como hay mucha gente que no acaba de entender como se cancela o no la ultimate de Darius porque ya sabéis que a veces la puede cancelar el enemigo muy fácil gente la ultimate de Darius si el enemigo yo lo hago esto y en este momento cuando yo estoy en el aire es decir aquí el tío flashea se muere igual ¿de acuerdo? no puede evitarlo con flash la única manera de que no te pegue Darius es que él o sea bueno que tú pierdas visión del enemigo si el enemigo se mete en un bush o algo por el estilo o se mete por ejemplo a Kali en su W aunque yo esté en el aire así se va a cancelar y no lo voy a conseguir machacar y por supuesto con algún ítem un poco específico como puede ser Zonia la ultimate de Bardock que hace un efecto similar etcétera pero por lo general si tú flasheas o lo que sea te tragas la ultimate igual la gente dice ¿qué falso es? no es falso simplemente que no saben cómo funciona la ultimate ¿de acuerdo? y bueno gente esto es todo creo que me he explicado demasiado he tardado mucho tiempo pero es que bueno ya sabéis que he jugado muchísimo a Darius sé bastantes cosas y es importante remarcar todos estos conocimientos porque incluso los campeones que son un poquitín más sencillitos de usar tienen cosas muy importantes como este cáncer que la gente no hace o sea ver un poco cómo funcionan las habilidades los flashes etcétera espero que os haya gustado la guía espero que hayáis aprendido si tenéis cualquier duda cualquier aportación cualquier lo que sea me podéis dejar abajo en los comentarios que ya sabéis que yo también la cago mucho y algunas veces me dejo cositas en los vídeos y nada espero que os haya gustado mucho y ya se agradecería que le deis un like que suscribieses que lo compartís con vuestros amigos familias etcétera que me ayudiréis muchísimo y nos vemos en los próximos vídeos directos etcétera así que nada gente hasta luego